A la gobernación o a la alcaldía, las cosas giran y esto marca una especie de paradoja curiosa. Para hablar de esto y otros temas en relación al MAS, voy a saludar al doctor Osvaldo Peredo, Don Chato Peredo, militante del MAS, guerrillero en otro tiempo y, bueno, hecho concejal también. ¿Cómo le va, Don Chato? Muy bien, aquí estamos agradecidos porque siempre me invitan a estos programas. Y siempre es bueno escucharlo. Nunca he dejado de asistir a cualquier programa que me invita, por supuesto Red Uno. ¿Qué le parece la candidatura de Don Remy Ferreira? Excelente. Desde ya yo apoyo a Remy Ferreira porque es un hombre del proyecto histórico, aunque no sea militante del MAS, es un hombre del proyecto histórico. Lo lamentable... A fin en pensamiento. A fin en pensamiento y no de ahora, y no de ayer, de siempre, desde que fue dirigente de la FUL. Entonces, independientemente de lo que sea o no sea un militante del MAS, el proceso, el proyecto histórico es de todo aquel que apoya al proyecto histórico. Hay un marco paradójico, curioso, quizá en la candidatura de Remy Ferreira. En otro tiempo, él y su ex esposa fueron cercanos, allegados al alcalde de Perci Fernández y trabajaron en otra gestión. Hoy le toca rivalizar contra él. Es creíble que va a competir contra... Bueno, de hecho, de hecho hay muchas observaciones pese a la excelente labor del ingeniero Perci Fernández como alcalde, y creo que lo dijo el presidente en el G77, justamente, el mejor alcalde de Bolivia, y lo acaba de reiterar Remy, por lo que estaba viendo ahora. En todo caso, pienso que siempre hay que hacer algo mejor. Siempre se puede más. Y espero que Remy, que tiene esa vocación, tenga esa posibilidad de hacer algo más. Yo creo que aquí se complementan muchas cosas. Aquí la campaña tiene una característica diferente a anteriores ocasiones. No es de adversidades o enemistades. Es de convergencia, yo diría. Y dentro de eso el pueblo tiene que saber elegir más. Se aumenta el nivel político del pueblo cuando hay esa situación. No de adversarios solamente, sino de, bueno, yo ofrezco esto, pero esto también podemos hacerlo de esta manera o mejor. ¿Converge el MAS con la gestión de Perci Fernández? Converge, yo pienso, con el ingeniero Perci Fernández, porque particularmente yo he apoyado la gestión siempre de Perci Fernández. Aun siendo el único concejal del MAS en su momento, independientemente de que yo era la oposición dentro de ese conjunto, yo siempre apoyé las obras que siempre trabajé conjuntamente con él. En sus palabras, señor Peredo, usted indicaba ayer a un periodista nuestro, a José Luis Patuí, que estas candidaturas del MAS no son consensuadas con sectores sociales, sino que son consensuadas con la cúpula del MAS. En el caso de Remy Ferreira, ¿piensa lo mismo? Bueno, posiblemente haya sido así, pero justamente me alegra que él sea una persona que nos esté representando y no otra persona que nunca fue del proyecto, que fue adverso al proyecto histórico. Entonces, quiere decir que esa estrategia de incorporar sectores que son adversos al proyecto histórico para apaciguarlo, o no sé con qué fin será, les ha fracasado desde el gobierno. ¿Por qué? Es decir, no es cuestionable la designación de Ferreira. No, para mí no. Yo creo que la militancia lo apoya plenamente, porque es una persona que estuvo y está en el proyecto histórico. Aunque no sea del MAS, vuelvo a decir, el proyecto histórico es el socialismo. Cuando usted dice el proceso de cambio, se está convirtiendo en un cambio de proceso. Es decir, se está descomponiendo esto del MAS. ¿Sufre una mutación al incorporar en esta tercera gestión, por llamarlo así, de gobierno, ¿sufre una mutación al incorporar empresarios? No se trata de eso. ¿Que en otro tiempo se opusieron? No, no es que sufra una mutación. Yo creo que al darse una mutación se da también otro fenómeno que en la biología se da, el mimetismo. Lo que pasa es que al darse una mutación e incorporar gente nueva al proyecto, también se infiltra gente que va a tener su peso específico, que está teniendo un peso hegemónico dentro del MAS. Por ejemplo, la observación que se hace de algunas listas o de imposiciones o de la dedocracia en los distritos diferentes del MAS es objeto de expulsión, de recriminación a los dirigentes naturales. Entonces me parece que eso ya es llamativo. Y me alegra mucho el que haya sido Borda y no precisamente otros sectores que no representan al movimiento, al socialismo. Pese a que usted dijo que era un candidato de Descartes, ¿no? Yo, pese a que dije eso, desgraciadamente lo presentaron como candidato de Descartes. No dije que era de Descartes, porque dijeron, no nos aceptaron el señor Gabriel Daddú, el señor Kiko Aguilera, entonces lo presentamos a este compañero. Me parece que empezamos mal. Y yo apoyo plenamente al compañero Borda porque es del proyecto histórico, porque sé que va a ser el mejor papel que cualquier otro invitado desde afuera que viene a interferir en realidad el curso de lo que debe ser el proceso de cambio. Cuando yo invito a un vecino a mi casa, lo hago entrar a la sala, no lo llevo al dormitorio. Entonces parece que acá se hizo lo inverso. Bueno, empezaron por el dormitorio. Esto que usted califica como una mimetización del más, que implica en alguna medida quizá postergar lo que pretenden los sectores sociales e incluir a otras clases que en otro momento se opusieron estratégicamente, ¿cómo se puede interpretar? Bueno, es válido desde el punto de vista de que habría que neutralizar a la derecha, como que se ha logrado eso, neutralizar. No es válido desde el punto de vista en que el proceso se desactiva desde el punto de vista revolucionario. Vaciar de espíritu revolucionario el proceso no es válido. Y creo que ahí se cometen muchas acciones que no tienen ética. Y yo creo que aquí hay que mencionar algo. Con la ética, toda revolución debe hacerse con ética. Y con ética se puede doblar el brazo del enemigo. Cuba es un ejemplo de eso, con los 50 años de bloqueo, etc. Y con ética mantuvo una posición y logró la liberación de cinco héroes cubanos que estaban presos en Estados Unidos. Con ética, respetando los principios. Y yo creo que se puede maniobrar tácticamente, se pueden hacer gambetas. Es lícito. Además, es necesario muchas veces. Pero cuando eso falta a la ética, entonces hay que alarmarse. Porque esto ya no es un proyecto que vaya a sostenerse hasta el final. Puede sufrir ya no solo la mutación, sino el retroceso, la reversión. En sus palabras, se percibe un celo por lo ideológico. Pero hay quienes interpretan que este giro del más tiene que ver con la caída de los pesos del petróleo. Con que algunos analistas consideren que el gobierno es mal administrador. Y que incluye a empresarios para generar riquezas y enfrentar. Por eso hablan de lo estratégico en términos netamente económicos. ¿Usted cree que es coherente? ¿Es correcto? El análisis cuando es parcial siempre parece correcto. Porque no se analizan otras variables. Yo creo que vivimos en un mundo donde ya no solo es el economicismo el que va a primar en cualquier análisis. Fíjense que en España los indignados no son dirigidos por un partido político. Y los indignados exigen muchas otras cosas. En Estados Unidos los bloqueos que han habido al Wall Street, etc. Ahora hay que contar con la variable psicológica del pueblo. Antes no. Antes era economicista evidentemente lo que primaba. Pero los cambios que se van a dar ya no son solamente por un análisis político. Sino hasta por la sobrevivencia del planeta. ¿A qué nos puede llevar esto? Estamos destruyendo todo esto con el economicismo. El Papa lo ha dicho, lo han dicho en todos los eventos internacionales. Personalidades grandes. Desde esas aristas que usted dice que no pocos la ven y que usted la puede entender. ¿Qué puede pasar con el MAS? ¿Qué puede pasar con este proceso? Si no se lucha desde adentro y yo estoy en esa brega. Y voy a existir independientemente de que me supriman o me expulsen. Yo soy del proyecto histórico antes del MAS. Entonces yo voy a seguir luchando porque este proyecto se consolide con instrumentos bien elaborados. Los instrumentos son vitales para la construcción de algo. Si yo tengo un martillo y se rompe mi martillo no me sirve para construir. Entonces tengo que afinar el instrumento y hay que afinar el MAS que es la única proyección. No hay otra. Busquemos donde sea no encontramos otra proyección que el MAS. El MAS es el único. Entonces hay que bregar porque ese instrumento sea eficiente. Los constructores proyectan sobre la peor hipótesis. Si sale algo mal en este giro en el MAS, ¿qué puede pasar en la peor hipótesis? En la peor hipótesis que retrasamos el proceso y el proyecto histórico décadas. Entonces es nefasto no solamente para el país sino para la humanidad. Porque nosotros ya estamos insertos en un proceso donde hay una orquesta convergente de las acciones de los pueblos para que el planeta sobreviva. Estamos destruyendo este planeta con ese consumismo que solamente el economicismo en el análisis, en la dirección, en la acción. Entonces hay otros factores que son importantes. Y el MAS planteó ese proyecto por primera vez en Bolivia. Fíjense que en la propuesta y Evo se catapulta justamente por la defensa de los derechos de la naturaleza. A propósito, ante lo que usted indica, ¿llegó a su techo el MAS? No, yo pienso que el MAS llegó a un punto de inflexión donde o se marcha hacia la derecha o se profundiza el proceso hacia el socialismo. Entonces en ese punto de inflexión tienen que estar todos dispuestos a trabajar. No a luchas internas, no a hacer paralelismo, no a salirse. Yo pienso que una de las peores acciones era salirse del MAS y desde allá hay muchos de esos. Yo pienso que desde dentro. Porque no hay oposición que pueda hacer mucha mella al proyecto histórico. Entonces, no la oposición, sino la corrección debe surgir y debe nacer desde el interior del MAS. ¿Cómo frenar estas pugnas internas del MAS? Hay denuncias de que se han desplazado las listas consensuadas en otro momento por delocracia, como usted indicaba. ¿Cómo frenar esto? Bueno, en todo el país hay muchas protestas. Yo pienso que eso es bueno porque se va a ventilar, se va a ventilar muy justamente la democracia revolucionaria, que hay que entenderla diferentemente a una democracia burguesa, que era simplemente el disfraz de la dedocracia. Y sucede que ahora hay una dedocracia disfrazada también. Quiere decir que estamos optando o adoptando las mismas prácticas del neoliberalismo. Y eso es lo que hay que desterrar del MAS. Le quiero agradecer su tiempo, don Osvaldo Peredo. Siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Que tenga buen día. Nos vamos a ir a la pausa. Antes tenemos consejos para usted.